Evangelio de hoy Lunes 31 de julio de 2017 Primera lectura Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas de la alianza en la mano Las tablas estaban escritas por ambos lados Eran hechura de Dios Y la escritura era escritura de Dios Grabada en las tablas Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés Se oyen gritos de guerra en el campamento Contestó él No es grito de victoria No es grito de derrota Que son cantos lo que oigo Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas Moisés, enfurecido Tiró las tablas y las rompió al pie del monte Después agarró el becerro que habían hecho Lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo Que echó en agua Haciéndoselo beber a los israelitas Moisés dijo a Aarón ¿Qué te ha hecho a este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado? Contestó Aarón No se irrite mi señor Sabes que este pueblo es perverso Me dijeron Haznos un Dios que vaya delante de nosotros Pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto No sabemos qué le ha pasado Yo les dije Quien tenga oro que se desprenda de él y me lo dé Yo lo eché al fuego Y salió este becerro Al día siguiente Moisés dijo al pueblo Habéis cometido un pecado gravísimo Pero ahora subiré al Señor a expiar vuestro pecado Volvió pues Moisés al Señor y le dijo Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo Haciéndose dioses de oro Pero ahora O perdonas su pecado O me borras del libro de tu registro El Señor respondió Al que haya pecado contra mí lo borraré del libro Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije Mi ángel irá delante de ti Y cuando llegue el día de la cuenta Les pediré cuentas de su pecado Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Dad gracias al Señor porque es bueno En Horeb se hicieron un becerro Adoraron un ídolo de fundición Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba Dad gracias al Señor porque es bueno Se olvidaron de Dios su Salvador Que había hecho prodigios en Egipto Maravillas en el país de Cam Portentos junto al Mar Rojo Dad gracias al Señor porque es bueno Dios hablaba ya de aniquilarlos Pero Moisés su elegido Se puso en la brecha frente a Él Para apartar su cólera del exterminio Dad gracias al Señor porque es bueno Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza Que uno siembra en su huerta Aunque es la más pequeña de las semillas Se hace un arbusto más alto que las hortalizas Y vienen los pájaros a anidar en sus ramas Les dijo otra parábola El reino de los cielos se parece a la levadura Una mujer la masa con tres medidas de harina Y basta para que todo fermente Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas Y sin parábolas no les exponía nada Así se cumplió el oráculo del profeta Abriré mi boca diciendo parábolas Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida y amada comunidad Humanamente hablando A todos nos gusta lo grande y lo espléndido Lo bello Lo magníficamente dotado y adornado Espiritualmente hablando de entrada También digo de entrada Porque después de lo que hemos proclamado En el párrafo evangélico de hoy Como si Jesús nos animara especialmente A tener esa actitud Jesús en la primera parábola Nos habla de un grano de mostaza La semilla más pequeñita Pero que después cuando crece Se convierte en un arbusto mayor Que las hortalizas Y la liturgia nos habla hoy de Ignacio Cuyo proyecto tuvo unos comienzos Como todo nacimiento humildes Pero su fuerza transformadora Fruto del Espíritu Fue entonces inimaginable Elevemos hoy un canto a lo sencillo A lo humilde A lo pequeñito A lo que no cuenta Al grano de mostaza A la predilección de Jesús por los niños Y por los mayores con razón de niños A Ignacio A quien celebramos hoy Engendrando una obra grandiosa Pero lógicamente pequeñita Y sencilla en sus comienzos Y a los hijos de Ignacio Que han sabido hacerse adultos Con armonía Sin olvidar sus raíces Y atendiendo a los signos de los tiempos Amados hermanos El evangelio de hoy Huele a Jesús Esa era su forma de hablar En parábolas Con comparaciones sencillas Para que todos los que quisieran Le entendieran Y ese era su tema preferido El reino Dicen los entendidos Que de las cosas que más habló Jesús Fue de Dios Padre y del reino Hoy Nos habla del reino ¿Qué es el reino de Dios? Se entiende mejor Si lo traducimos por reinado El mundo anda un poco a la deriva Entre nuestras ansias de tener y de poder Así le pasaba a Israel Cuyos reyes y gobernantes No siempre buscaban el bien común Sino que a veces Preferían el bien propio O el de unos pocos Así las cosas del pueblo de Israel Esperaban un rey Que protegiese a todos Especialmente a los más débiles En cuyo caso Se pudiese vivir la paz El encuentro La justicia La comunicación La esperanza La vida Jesús aparece entre nosotros Como profeta del reino Él viene anunciando Que ese reino esperado Ya está aquí Que el reinado de Dios Se inaugura con sus palabras Y con sus obras Que todo puede ser nuevo Y anuncia ese reino a todos Empezando por los de abajo Comparándolo con un granito De mostaza Que siendo pequeño Crece hasta dar cobijo A los pájaros O a la levadura Que aunque casi no se ve Es capaz de fermentar Toda la masa del pan Ya en otras ocasiones Nos habló de la sal Que siendo pequeña Es capaz de dar sabor Hoy También podemos decir Que el reino Es como la vela Que encendemos En la vigilia pascual Que siendo pequeña Unida a otras muchas Es capaz de iluminar Una catedral O como una chispa Que cuando prende Es capaz de dar fuego Calor y luz O como una palabra de aliento Que en un momento determinado Es capaz de levantar Una vida Esto queridos hermanos Es el misterio De lo pequeñito Es el misterio Del reino Es el misterio De la vida de Jesús Escondida y enterrada En un rincón De nuestro mundo Que ha aprendido La mayor De las revoluciones De la historia Somos sus hijos Y hermanos Y podemos vivir Como tales Que grande Así son Las parábolas De Jesús Queridos hermanos Son semillas Historias simples Que echan raíces En nuestras propias vidas Y si se lo permitimos La luz De nuestras reflexiones Y el alimento De nuestras plegarias Crecen hasta tal punto A llegar A ser hitos Significativos El reino de Dios Proclamado por Jesús Puede parecer En forma sutil Y sin renombre Responder a su llamado Implica Explorar nuestra sabiduría Y paciencia Y también nuestra confianza Hoy se nos dice Que lo pequeño Es hermoso Y que también Es muy efectivo Las señales de Dios Ya están presentes En el mundo Y si las podemos ver Nos ayudarán En nuestras acciones Para tener Palabras positivas Palabras Inspiradas Por el buen espíritu Que contribuyen A construir El reino de Dios Aquí en la tierra El reino de Dios Nos pide Colaboración simple Queridos hermanos Un simple clic Para compartir El evangelio Es permitir Que las ramas De esta semillita De mostaza Crezcan Y que tengamos Un gran arbusto Para cobijar A muchos pajarillos Perdidos Permitamos Que una pequeña palabra O un pequeño Y rápido clic Que la fe Siga extendiéndose Y propagándose Algún hermano Necesitará Del mensaje De Cristo Y nosotros Podemos ayudarlos Sin necesidad De salir de casa Dios pone Las herramientas A nuestro alcance Para poder ayudar A otros Reguemos Esa semillita Que Dios Nos ha dado Y que ojalá Que cuando nos busque A nosotros Nos encuentre No en el grupo De los orgullosos Sino en el de los humildes Que se reconocen Débiles y pecadores Pero muy agradecidos Y confiados En la bondad Del Señor Así Amados hermanos El grano De mostaza Llegará a ser Un árbol Tan grande Y la levadura De la palabra De Dios Sobrará en nosotros Frutos De vida eterna Porque Cuanto más Se abaja El corazón Por la humildad Más se levanta Hacia la perfección Señor Que el reino De los cielos Crezca entre nosotros Hasta abarcarlo Todo en nosotros Y en cuanto Nos rodean Que nos fundamos En el mundo Como el fermento Y no descansemos Hasta haber Multiplicado con creces Los ejércitos De creyentes Y servidores Tuyos Te lo pedimos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén